Segundo del Gobierno, pregunta del senador Marín Gascón del Grupo Parlamentario Mixto. Doy por reproducir la pregunta. Gracias, señoría. Vicepresidente, segundo del Gobierno. Señora presidenta, señoría, ¿que vaya a declarar en condición de qué? Gracias, vicepresidente, segundo del Gobierno. Señor Iglesias, usted, al igual que su presidente, es un mentiroso. Ha mentido a sus votantes, al igual que él. Usted se ha aprovechado del movimiento 15M para labrarse un porvenir político. Todos recordamos sus intervenciones en la tuerca y sus mítines. ¿Dónde ha quedado todo aquello? Usted era el paladín anticasta. Se ha convertido en la casta más cascosa. Hay que ver lo que un poco de pasta basta para ser parte de la casta. Ahora se ha imbuido en un papel de corderito con ese tono que muestra últimamente. Ni con ese disfraz convenza a nadie. Según el último informe del CIS, usted es el político peor valorado. Es el miembro peor valorado de este Gobierno. Y su partido sigue en descenso. Lo dice nada más y nada menos que el CIS, el CIS de Tezanos. Tirando de meroteca, ¿se acuerda usted, señor Iglesias, de los comentarios que hacía el señor Sánchez respecto a usted? Se ha convertido en un embaucador, en un filibustero. ¿Cómo le ha comido la oreja al señor Sánchez? Para hacer justo lo que él no quería hacer. Pero, como dijo la vicepresidenta Carmen Carbo, el señor Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, es una persona y el presidente del Gobierno es otra. Lo que piensa uno no lo piensa el otro. Doble personalidad. ¿Puede decirnos qué intereses tiene usted en el CNI que obligó al señor Sánchez a nombrarlo a Hurtadillas? ¿Se acuerda, señor Iglesias, cuando usted en 2013 decía, yo no puedo hablar de España, yo no puedo nombrar España? ¿Le gusta más y se siente más cómodo hablando de Venezuela? Si es así, ¿qué hace usted siendo vicepresidente del Gobierno del Reino de España? Bueno, confiéselo aquí y ahora. Usted se ha propuesto convertir España en la Venezuela europea. Se ha propuesto cargarse nuestra democracia, nuestra Constitución. Aquella que usted prometió guardar y hacer guardar por su conciencia y honor con lealtad al Rey. ¿Dónde ha quedado esa promesa, señor Iglesias? Yo se lo diré, en la nada. Usted, señor Iglesias, se ha convertido en un matón de barrio. Con sus palabras, practica el matonismo barribajero. ¿Recuerda las palabras que pronunciaron en el Congreso dos correligionarios suyos, como Dolores Ibaruri y Ángel Galarza? Pues eso. ¿Se acuerda usted, señor Iglesias, cuando exigía que... ¿Se acuerda usted, señor Iglesias, cuando exigía que aquel que estuviera investigado debía dimitir y abandonar su cargo? ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Va a cumplir con lo que usted predicaba? Señor Iglesias, se va a convertir, si sus amiguetes no lo impiden, en el primer vicepresidente del Gobierno de España, que va a ser investigado por el Tribunal Supremo. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Vicepresidente, segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta, mentiroso, embaucador, filibustero, matón de barrio. Si piensa usted que este Gobierno va a entrar en la inmundicia en la que ustedes pretenden convertir las instituciones democráticas, se equivoca, señoría. Le agradezco algo, eso sí, señor senador, y es su sinceridad. Ustedes no engañan a nadie. El presidente de su partido dijo en sede parlamentaria que el actual Gobierno era peor que los gobiernos de Franco. Y lo dijo abiertamente. Ustedes reconocen, señoría, que les gustaría que España fuera una dictadura. Que en España hubiera tribunales como el Tribunal de Orden Público, que llevaba a la cárcel a los demócratas de nuestra patria. Pues se lo digo con toda la tranquilidad y con toda la firmeza. No vamos a consentir que ustedes traigan una dictadura a nuestra patria. Gracias, vicepresidenta Segunda.